Bueno, aquí la pregunta es de qué se trata. Otra vez, tenemos otro sismo, entre Guerrero y Oaxaca, en el mismo lugar donde se dio, pero nada más que se fue más en tierra. Tenemos sismo, vamos a ver la intensidad nuevamente. Intensidad, ahora es ligero, dice. Son en este momento las 15 horas con 45 minutos, las 3 de la tarde con 45. Me estoy comiendo unos ricos pescuesitos de pollo. Así que pescuesos de pollo marca el patrón. Ricos hasta para chuparse y morder los dedos de tu humano. Traen para usted el sismo, el segundo, no. Ya son varios sismos del día de hoy. Dejen limpio esto. Ya tenemos movimiento. Ahora en este momento tenemos movimiento. Es un sismo ligero. Estamos hablando tal vez de 4 puntos. Ya, ya se movió. Hoy tenemos, ahorita debemos estar alrededor de los 4.3 de magnitud. Miren, está dando mucho viento acá. Vamos a ver las campanas de aquí. Ahí está, tenemos movimiento. Nuevamente tenemos movimiento. Sí está fuerte, está un poquito fuerte. Estoy notando movimiento aquí en el edificio. No, no me fui mucho de las campanas que están ahí en la... Ok, el edificio está moviendo más fuerte. Estamos hablando de un sismo tal vez mayor de 4.3 que les dije. Tal vez 4, 4.7. Yo le calculo así a 4.7, 4.7 grados. Yo así lo voy a dejar. Ahora, sí tenemos movimiento fuerte. Hace rato no salí porque andaba descalzo. Pero por ejemplo aquí les mostré en el cuarto la Infanta y Tayetzi. Mis huesitos, perdón. Otra vez. Tenemos otro sismo detectado. Ligero. Un minuto después. Ahora es en Ayutla, Guerrero, Costa Sur. Otro sismo ligero. Pero aquí está terminando de... También no termina de detectar el otro. Así que, pues prácticamente son lo que le llaman... Le estamos llamando enjambres sísmicos. Aquí vemos al perro del vecino que está un poquito alterado. Y, pues, yo que le estaba echando la culpa al viento. Pero no, o sea, de verdad se están sintiendo. Ya debería estarse presentando este nuevo sismo. Sí, efectivamente está presentando. Tenemos sismo, nuevamente habemos sismo. Tenemos sismo aquí en la Ciudad de México. Se está moviendo nuevamente el edificio. El edificio se está moviendo... Fuertecito. Vamos a ver quién me está hablando por acá. Mi amiga, mi amiga linda. ¡Alo, amiga, amiguita! Está temblando en este momento. Ahorita en este momento tenemos sismo, tenemos sismo. Estoy grabando. Y yo le calculo en este que se está dando. Un 4.5 de magnitud. Vamos a asomarnos con los vecinos. ¿Por qué? Porque es el segundo sismo más fuerte. Tengo aquí una amiga que viene de visita. Te dije que te iba a tocar sismo. A mi amiga le dije que te iba a tocar sismo cuando estuviera aquí. Pero bueno, de todos modos, ahorita ya pasó. Ahorita este... Vamos a ver qué onda. El epicentro, el epicentro de este sismo que fue grabado... El del sismo fuerte de hace un rato, de las 3 de la tarde con 15 minutos, fue en Guerrero. Y nuevamente este de media hora después, igual fue en Guerrero. Así que bueno... Ajá, espérame. Así que bueno, ya saben chicos, un abrazo enorme. Pórtense bien. Por eso tiembla. Denle de comer a sus gatos. Por eso... Si no le dan de comer a sus gatos, por eso tiembla. Así que ya saben, hashtag nos vemos en los escombros. Y hasta la próxima. Cala, chao.